de toda la materia, nos pudimos enfocar en cuál va a ser el objeto de nuestra materia, que son las estructuras y las cargas que actúan sobre ellas. Estuvimos viendo algunos principios básicos, repasando sistemas de fuerzas, repasando otros conceptos de física, y habíamos visto que un requisito que tenía la estructura, era que para que la estructura funcione como tal, había una condición que se llamaba condición de existencia. Esa existencia habla de que la estructura tiene que ser estable, resistente y rígida. Cuando nosotros hablamos de estable, nos estamos refiriendo al tipo de equilibrio que va a tener. Ese equilibrio se puede describir por una ecuación que se llama condición de equilibrio rotacional, que quiere decir que la sumatoria de fuerzas sea cero, es decir, que no se desplace, y una condición de equilibrio que se llama equilibrio rotacional, que es que la sumatoria de momentos sea igual a cero. Acá le estoy diciendo que no se traslade, y acá le estoy diciendo que no gire. En esta primera unidad, nosotros nos vamos a enfocar en esta condición, que la estructura sea una estructura que esté en equilibrio. Una vez que esté en equilibrio la estructura en las unidades siguientes, vamos a ver que esa estructura sea capaz de resistir las cargas a las que va a estar expuesta. en cuanto a la emisión de tensiones y a las deformaciones. Primero la vamos a dejar quieta, después vamos a hacer que soporte las tensiones y que soporte las deformaciones que sean producidas por las cargas. Vamos a pensar en nuestro cuerpo rígido. Ya habíamos dicho que la modelización del cuerpo rígido en el plano se llamaba chapa. Entonces, en el plano, una chapa, cuerpo bidimensional, contenido en el plano, va a tener tres movimientos posibles. Un desplazamiento horizontal, un desplazamiento vertical y un giro en el plano. O sea, en este caso, si llamamos X y Z, sería un giro alrededor de Z. Si estamos en el espacio, le agregamos otra dimensión más, entonces vamos a tener como movimiento posible los tres desplazamientos respecto a cada uno de los ejes y los tres giros con respecto a cada uno de sus ejes. La cantidad de movimientos posibles que tiene un cuerpo se llama grados de libertad. Y le vamos a poner GL, abreviando. Entonces, en el plano, la chapa tiene tres grados de libertad, son tres movimientos posibles, y en el espacio, en vez de llamar chapa, le llamamos cuerpo, y tiene seis grados de libertad. Tres movimientos y tres rotaciones. Si nosotros queremos que esté quieta la chapa o el cuerpo rígido, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ponerle algún dispositivo o algo, lo tenemos que sujetar de determinada manera, que estos movimientos no sean posibles. Eso se logra colocando la estructura o uniéndola a unos elementos que se llaman vínculos. El vínculo es un dispositivo material que restringe o limita la movilidad de un elemento estructural. Y las funciones son las fuerzas que, actuando en sustitución de los vínculos, equilibran a las cargas. Por ejemplo, si yo tengo una esfera colocada sobre un plano, si yo quito el plano, ¿la esfera qué va a pasar? Se va a mover hacia abajo. Suponemos que el plano está sustentado a tierra. Entonces, ¿qué va a pasar? Este vínculo estaba generando una fuerza igual y opuesta a la del peso de la esfera que impedía que se moviera. O sea, estaba generando una reacción igual y opuesta a la acción que era el peso de la esfera. Entonces, en este sistema, la resultante es cero y no hay desplazamiento. Si yo tengo la esfera en el aire, el sistema de fuerzas es la fuerza P. Entonces, se me va a parar. Hay distintos tipos de vínculos. Hay vínculos externos y vínculos internos. Los vínculos externos se llaman apoyos y asientan una pieza sobre la otra. Según la cantidad de grados de libertad que restringen, hay básicamente tres tipos. Estos son los más usuales. Hay más, pero estos son los básicos, digamos. El apoyo móvil o simple rege un grado de libertad. El fijo o articulado sería un dispositivo que al colocarlo sobre la estructura me restringe dos grados de libertad si estoy en el plano y tres grados de libertad si estoy en el espacio. Se simbolizan de esta manera. Este se puede dibujar así o de esta otra forma o si no con un triángulo y con unos paréntesis. Y el tercer tipo es el empotramiento que restringe todos los grados posibles de libertad. Es decir, tres grados en el plano y seis grados en el espacio. Y a su vez hay vínculos internos que se llaman nudos que entrelazan a los elementos entre sí. Los nudos pueden ser articulados o rígidos. Rígidos sería, por ejemplo, cuando un elemento estructural está soldado a otro. Articulado es cuando están agulonados. El nudo articulado se simboliza con un circulito y se lo nombra con la letra K. Y el nudo articulado funciona como un apoyo fijo o articulado y el nudo rígido actúa como un empotramiento. Restringe todos los grados de libertad. Entonces, el apoyo simple me restringe un grado de libertad que se expresa de esa forma. Este se llama el plano de apoyo del vínculo. Entonces, cuando yo tengo una estructura con este vínculo quiere decir que tengo impedido el movimiento en esta dirección. Si yo lo girara y lo pongo horizontal tendría impedido el movimiento en la dirección horizontal. En el plano y en el espacio se simboliza igual. Hay distintos tipos de convenciones para esto, según los libros, convenciones de dibujo serían. Nosotros vamos a tomar esta. Cuando tenemos un apoyo así, un apoyo doble, quiere decir que vamos a tener restar dos direcciones de desplazamiento en el caso del plano y tres direcciones en el caso del espacio. Y cuando tenemos este otro tipo de vínculo que se llama empotramiento, vamos a tener en el plano restringido los dos desplazamientos y el momento alrededor del eje Z, sería el movimiento en el plano XI, la rotación, perdón, en el plano XI. Y cuando tenemos un empotramiento en una estructura espacial o en un sistema de fuerzas espaciales, vamos a tener estas reacciones de vínculo. Es decir, si yo veo una estructura que tiene dibujado este símbolo, quiere decir que esa estructura, en este punto, no va a poder desplazarse en ninguna de las tres direcciones ni rotar en ninguna de las tres direcciones. Bueno, por ejemplo, esto sería una columna que está empotrada en una base. La base lo que hace es un empotramiento, o sea, la base impide los desplazamientos en las tres direcciones y las rotaciones en las tres direcciones. En este caso, tendríamos dos columnas con un dintel. El dintel se dice que está simplemente apoyado. O sea, ¿qué están haciendo estas columnas? Estas columnas serían como un apoyo simple, porque les están restringiendo el desplazamiento vertical al dintel en esta dirección y en esta. Esto me restringe el desplazamiento vertical. Pero supónganse que yo vengo con una fuerza muy grande horizontal y este dintel podría desplazarse en dirección horizontal. Lo que no puede hacer es moverse verticalmente. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Tenemos acá un empotramiento en la base de la columna y a su vez, en esta intersección de barras, tenemos vínculos internos que son articulados y acá tenemos vínculos internos que son rígidos porque esto está soldado. O sea, esta placa está soldada a esta otra. Esto es una unión rígida. Los vínculos internos unen un elemento con el otro. Acá tenemos también, en este reticulado, las uniones son soldadas, es decir, que son vínculos internos rígidos. Y acá tenemos una combinación de viga con columna y base. En la bibliografía española a la columna se le llama pilar. Nosotros le decimos columna. Y estas son las viguetas del techo. Entonces, fíjense, la viga es un vínculo para las viguetas. O sea, la viga esta les está restringiendo la posibilidad de moverse verticalmente a las viguetas. A su vez, la columna es un vínculo sobre la viga y la base es un vínculo sobre la columna. Son elementos que están restringiendo la posibilidad de movimiento de cada uno de los otros elementos estructurales. Se pueden generar distintas condiciones cuando uno compara la cantidad de condiciones de vínculo con los grados de libertad. Condiciones de vínculo serían la cantidad de reacciones de vínculo que uno tiene en la estructura. O sea, si yo tengo uno, dos, más uno de estos, tendría tres reacciones de vínculo en el plano, cuatro reacciones de vínculo en el espacio. Si yo tengo uno solo de estos, tengo tres reacciones de vínculo. Son los movimientos que impiden las reacciones de vínculo. Y los grados de libertad son los movimientos posibles. Entonces, si el número de condiciones de vínculo es mejor que el número de grados de libertad, el sistema se llama que es hiperestático. Tiene más hiper, es de más. Tiene más reacciones de las que necesita. Y ahí, el equilibrio, para analizar el equilibrio, vamos a hablar de un equilibrio elástico para el cual el modelo de cuerpo rígido no nos sirve. Y, porque vamos a tener que tener en cuenta las deformaciones. Si el número de grados de libertad es mayor que el número de condiciones de vínculo, el sistema es hipostático, porque se va a poder mover en más direcciones de las que está restringida. O sea, me falta colocarle algo para que se pueda quedar quieta de esa estructura. Entonces, en este caso, se llama un equilibrio inestable. Porque, por ejemplo, acá yo tendría, supónganse, vamos a mirarlo, vamos a mirar en el plano. Tenemos esta piedra que tiene en el plano tres grados de libertad. Tiene desplazamiento horizontal, vertical y rotación en el plano. Y estas columnas estarían funcionando, restringiendo un grado de libertad cada una. O sea, que sería el desplazamiento vertical. Entonces tengo tres grados de libertad y dos reacciones. Entonces, se puede mover más de lo que está sostenida. O sea, ¿pero qué pasa? Es tan grande el peso de que esto no se está cayendo. Pero es inestable este equilibrio. Está en equilibrio porque es inestable. Porque si tiene, como les decía, una fuerza muy grande que se pueda mover esto horizontalmente, la estructura se va a caer porque no tiene, la viga se va a caer porque no tiene ningún sostén en la dirección de X. Y cuando las condiciones de vínculo, perdón, cuando las condiciones de vínculo son de la misma cantidad que los grados de libertad, el sistema es isostático y estamos en un estado de equilibrio estable. Entonces, para poder determinar las condiciones de equilibrio, se plantean unas ecuaciones. Cuando la estructura no tiene nodos articulados, o sea, cuando se llama que la estructura tiene una sola chapa sin nudos articulados, lo que tenemos que plantear es la condición de equilibrio traslacional y rotacional. Y cuando tiene nudos articulados, además de estas condiciones, tenemos que verificar que el movimiento relativo entre las dos partes de la estructura que están articuladas sea así. Puede suceder que la cantidad de vínculos sea igual que la cantidad de grados de libertad, pero que estén mal ubicados. O sea, que estén ubicados de determinada manera que hagan que si bien la cantidad de reacciones de vínculo es la correcta, el sistema se esté moviendo. Por ejemplo, acá tengo una chapa en el plano que tiene tres grados de libertad y acá tengo tres reacciones de vínculo. Pero fíjense cómo están colocadas. Están colocadas de forma tal que el plano, la recta de acción de cada una de las fuerzas que generan estos vínculos concurren a un punto. Si yo a esto le agrego, o sea, si lo empujo con el dedo, ¿esto qué va a pasar? Esto va a salir rodando. Entonces la vinculación no es real. Eso se llama vinculación aparente. Hay distintos casos. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, una condición es que las reacciones de vínculo no concurran todas al mismo punto. O sea, en este caso, acá esto si yo lo empujo con el dedo, ya no se va a mover porque tiene esta reacción de vínculo que se lo va a impedir. Bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a resolver sistemas estáticamente determinados. ¿Qué quiere decir estáticamente determinados? Que la cantidad de reacciones de vínculo sea igual a la cantidad de grados de libertad. Entonces, el objetivo, ¿cuál es? Es encontrar los valores de las reacciones de vínculo. El procedimiento consiste en lo siguiente. Se reemplaza cada vínculo por sus reacciones, se plantean las ecuaciones de equilibrio, el sistema de fuerzas no concurrentes y se resuelve el sistema de ecuaciones resultante. Vamos a verlo en un ejemplo. Acá tenemos una barra que está sustentada por un apoyo doble A y un apoyo simple B. Este, el doble, restringía dos reacciones de vínculo. Una vertical y una horizontal. Y este restringía una sola, vertical. Como es un sistema plano, ¿cuántos grados de libertad tiene? Tres. Esta barra puede moverse horizontal, moverse, parar por abajo, o rotar en el plano de la pantalla. Entonces, ¿qué hacemos primero? Vamos a fijar un sistema de referencia para llamar todo lo que está en la dirección horizontal, lo vamos a llamar X en la de vertical Y y en la perpendicular al plano de trabajo Z. Y le vamos a agregar un subíndice G que significa global. ¿Por qué? Porque en la unidad que sigue, vamos a trabajar con otra terna que se llama terna local que está aplicada sobre cada elemento. Para el cálculo de reacciones de vínculo vamos a trabajar con esta terna. Y es importante que le pongan en subíndice G porque si no después se van a confundir. Es simplemente para sumar vectores que están en la misma dirección. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, reemplazamos los vínculos por reacciones de vínculo. Entonces, este que era simple va a tener una reacción que vamos a llamar vertical en B. Y este que era doble va a tener dos, una vertical y una horizontal. ¿Y qué tenemos que hacer? Si nosotros tenemos el valor de P, que es dato y las longitudes, tenemos que ver cuántos newtons valen cada una de estas reacciones. O sea, cuántos newtons tengo que poner acá, acá y acá para que esta barra no se me mueva. Bueno, y acá vamos a aplicar lo que estudiamos en la unidad anterior. Sistemas de fuerzas no concurrentes. Porque fíjense, ¿qué tenemos que hacer? Podemos pensarlo de la siguiente manera. Nosotros tenemos un sistema de fuerzas aplicado sobre la estructura que está formado por la P y por la fuerza H. Este sería un sistema de fuerzas activos. O sea, son las cargas. Es la acción sobre la barra. Y después tenemos otro sistema de fuerzas formado por HA, BA, BB. Este sería el sistema de fuerzas reactivo. ¿Cómo tendría que hacer la resultante de este sistema con respecto a la resultante de este otro? Tendrían que ser iguales y opuestas. O sea, si yo sumo vectorialmente P más H y después sumo vectorialmente HA, BA y BB me van a dar dos fuerzas iguales y opuestas. Es decir, que la resultante total de todo esto, la resultante de todas estas fuerzas, de las azules y de las blancas, la resultante va a ser cero. Es lo que yo quiero. O sea, lo que yo quiero es que sea cero para que no se esté moviendo. ¿Y qué tipo de sistema tengo acá? Acá tengo un sistema de fuerzas no concurrentes. ¿Cómo podía calcular cuáles eran las condiciones de equilibrio de un sistema de fuerzas no concurrentes? Había tres condiciones de equilibrio que se podían plantear de distintas formas. Una forma era hacer dos ecuaciones de proyección iguales a cero y una de momentos iguales a cero. Otra forma era plantear una de proyección y dos de momentos iguales a cero. Y una tercera opción era plantear momentos con respecto a tres puntos del plano iguales a cero, de toda la estructura. En general, lo más fácil siempre es plantear las dos de proyección y una de momentos. ¿Y dónde voy a calcular momentos? Voy a calcular momentos en los puntos donde yo ya sé cuánto va a valer el momento. Fíjense que acá, tanto este vínculo como este me impiden desplazamiento, pero no me impiden la rotación del punto. Entonces, si yo quiero que la estructura no se mueva ni rote, ¿cuánto tendría que valer el momento acá? Tendría que valer cero, porque si tiene un valor no voy a tener equilibrio traslacional, pero sí esto va a poder salir rodando. Entonces, vamos a plantear como condición que los momentos en los vínculos simples y dobles sean cero. Para que esté en equilibrio. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a cero, de ahí vamos a sacar que HA va a ser igual a H. Y ahora vamos a hacer... Siempre hay distintas formas de plantearlo y se puede plantear en distinto orden, pero siempre está la posibilidad de ir planteando una ecuación con una sola incógnita. A veces sucede que plantean tres ecuaciones y las cuales les van quedando dos ecuaciones, dos incógnitas por cada ecuación o cosas así. Eso por ahí se les complica más y se pierden en lo matemático. Siempre hay una forma de que quede una ecuación con una incógnita. Fíjense, si yo ahora hiciera sumatoria de fuerzas en Y, ¿cuántas incógnitas tendría? Tendría BA y BB de incógnitas. Tendría una ecuación con dos incógnitas. Entonces, no me conviene. En cambio, si planteo sumatoria de momentos en A igual a cero, ahí la única incógnita que me va a quedar es la reacción en B. Entonces, me conviene esa. ¿Cuánto sería la sumatoria de momentos en A? Sería el momento de B en B, que sería la reacción por la longitud total, que es L, signo positivo, porque es antihorario, menos P, entrante, por L sobre 2, igual a cero. Entonces, de acá, yo puedo sacar cuánto vale la reacción en B. Y luego, por sumatoria de fuerzas verticales, puedo sacar cuánto vale la reacción en A. Una vez que yo calculo la intensidad de HA, BA y BB, ya tengo resuelto el sistema. A veces, fíjense que acá, yo ya le había puesto, ya supuse el sentido, porque me di cuenta que si tenía una sola horizontal, iba a ser igual y opuesta a la carga. Entonces, a veces, no es tan fácil darse cuenta para dónde va a ir la fuerza. Puede ser que yo, no sé, esté distraída y la haya puesto como que va para el otro lado. Si yo lo hubiera puesto así, cuando yo hago la sumatoria de fuerzas, ¿qué hubiera pasado? Este HA sería negativo. Si yo lo hubiera supuesto para el otro lado, me hubiera quedado menos HA, porque siempre me guío con el sistema de referencia. Entonces, cuando yo la despejara, me iba a quedar menos H. Quiere decir que es en el sentido opuesto al que yo había supuesto. Bueno, en el plano es relativamente sencillo, en el espacio es más complicado, porque hay fuerzas que respecto a un punto van a generar momentos con respecto a uno, dos o tres ejes coordenados. Entonces, en este caso, fíjense que es una columna empotrada en su base y tiene una fuerza horizontal y esta fuerza está saliente del plano. O sea, está dibujada así, pero en realidad es una perspectiva que quiere decir que es una fuerza saliente. Entonces, tengo un sistema de fuerzas espacial. Por lo tanto, el empotramiento va a reaccionar con seis reacciones. Los tres desplazamientos y los tres giros. Este empotramiento lo que va a tener que hacer es sostener todos los desplazamientos y todos los giros. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que yo voy a considerar? Bueno, acá yo voy a considerar la traslación en las tres direcciones cero y la traslación en las tres, la rotación en los tres momentos iguales a cero. Estas serían las reacciones del empotramiento. Los tres desplazamientos y las tres rotaciones. Acá me va a quedar un sistema de ecuaciones. Deberían quedar seis ecuaciones con seis incógnitas para resolver este sistema. Lo que tengo que encontrar son todos estos valores. En este caso, bueno, o en otros, puede ser que algunos de estos sean cero, pero la reacción del empotramiento es esta. Bueno, de esta pequeña introducción, las conclusiones son que el cuerpo rígido tiene tres grados de libertad en el plano y seis en el espacio. Los vínculos son dispositivos que se colocan en la estructura para restringir sus grados de libertad. Según la cáncula de la estructura y su disposición geométrica, la estructura puede ser isostática, hipostática o hiperestática. El equilibrio estático estable se logra cuando la estructura es isostática. Bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Todavía no les terminé de cargar en la PESCO, ahora les voy a cargar. Van a tener habilitado mañana el módulo 2. Vamos a trabajar de...